Estamos en este día, no sé, es una sopa el día, ¿no? Estamos como en un plato de sopa. Sí, es un caldo, un caldito. Pero, ¿viste, la sopa me gusta a mí? Mucho. Sí, sí, depende. No sé si a Nelsi le gusta la sopa. A Nelsi, yo juego pelas juegos que sí. Sí, me encanta y me sale muy bien. ¡Ah! ¡Ah, la hace él! Date una receta, danos una receta de sopa, Nelsi. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bueno, yo la hago así, la hago con, bueno, con el agua. Ustedes saben que para los que hacen los conocedores de la sopa, hago una muy linda de calabaza. Muy rica. A ver. Muy rica de calabaza, muy linda, muy rica de calabaza. Muy linda, díselo. Muy linda. Lo quiero. Muy linda, fe, linda de aspecto, rica, la podés comer bien, rica. A ver, ¿cómo hacemos? Es así, bueno, corto la calabaza, ¿no es cierto? Y después la pongo en la procesadora para que quede, le pongo un poquito de queso blanco. O sea. Pero para hervida, ya hervida. Ya hervida, claro. Obviamente, primero la hiervo, ¿no es cierto? Después la corto, en pedacitos le pongo un poco de queso blanco, un poco de queso rallado y un toquecito de albahaca. Muy bien. Yo lo mismo en eso, pero peje. Pará, 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 que termine. No, no, le pongo un poquito de cúrcuma y un toquecito de pimienta negra. Y cuando está, la pongo obviamente en la cacerola con el agua ya hervida para que finalmente después termine todo el hervor de la sopa, ¿no es cierto? Y ahí le pongo un poquito de sal, le pongo poco de sal, ¿sí? Y ahí está. Así que después se espesa. Le pongo poca agua para ver el espesor. Y si hace falta un poquito más, después le voy agregando, ¿sabés? Y así que sale bárbara, hago una pequeña cantidad. Queda para poder guardar en la heladera, si querés, uno o dos días, mucho más. Si no, tenés que ponerle congelador. Y ahí voy tomando. Así que me sale muy rica, ¿eh? Perdónenme la modestia. Te digo... Ahora vos hacés sopa. Pará, pará, quiero decir que después de esta receta te dan más ganas de ponerlo en la mesita de luz a Nelson que... Nelson ya nos arruinó a todos, digo, ya no podemos dar recetas. Pero a ver, a mí me gustaría saber tu receta. Yo solo le agregaría a la sopa que hace Nelson, sí, una buena cantidad de jengibre. Sí, es bueno, es muy sasa, sí, sí, bien. El jengibre y la calabaza maridan genial, súper cool. Perdón, ¿y cuán caliente tiene que estar la sopa? Y a mí me gusta que se enfríe mientras la voy tomando, me gusta que esté bien caliente. Bien caliente. Sí, sí, sí. Bien caliente. Y si se le puede agregar un poquito de queso para que se nos derrita ahí ante los ojos también. Sí, la recomendación es esa. El que tiene buena pinta de cocinero es el señor Bertero, Nelson. Perdón que interrumpa. En el cambio nos enseñaron a mí de chico. De chico. Quiero decirles esto, Cristina, la próxima que vaya a la radio, que va a ocurrir prontamente, les voy a llevar pasta frola. Ah, bueno. No, digo, sopa, trae sopa en eso, no moría. No, sopa no. Hacemos una olla popular. Lo llamamos a Beliboni, a Grabois. No, no. A la gente del pueblo obrero, Artavo Freire. No, no que te la curran. Que puede ser de membrillo o si les gusta de dulce de leche. Me sirve, ¿eh? Acá preguntan si la probaron la de dulce de leche. Acá hay militantes de la pasta frola con batata también. Sí, hay de batata. Pero la mitad y mitad tipo de la pizanera. ¿La probaron la de dulce de leche? ¿Sabés que no? Sí, la de dulce de leche es muy rica, muy rica. Bueno, voy a llevar el dulce de leche. La de dulce de leche. Como novedad, sí, voy a llevar el dulce de leche. Se puede, mi mamá la pisa, el dulce de leche con el membrillo lo mezcla, muy pisadito, pisadito. Uy, qué raro. Y queda, le saca el acidor y tampoco es tan dulce con el dulce. Es una mezcla muy buena. Qué raro, nunca escuché algo así. Sí, sí. Y se hace también la mezcla de batata y membrillo. No, viste que la hace separada, viste que viene mitad, mitad. O sea, no, las mezclás todas, la misma, batata y membrillo, y le da un lindo sabor también, un rico sabor. Yo ayer hice chupín de pescado con merlucita. Uy, qué rico. ¿Cómo lo hiciste? Lo hice, estoy adaptándolo, porque tenía la receta original de mi padre, la adapté, y está transformándose en un curry de pescado, poco a poco. ¿Qué le pusiste? ¿Con qué pescado lo hiciste? Lo importante es el pescado que haya fresquito en donde compres, porque acá no nos ponemos exigentes, más que con este tema. Compre merlusa esta vez. Uy, qué rica. Pero este plato es muy fácil, muy rico el caldo que sale, y muy nutritivo, y no es muy calórico, y es muy sano. Vos pones un poquito, dos cucharadas de aceite, si puede ser de oliva, yo uso de oliva, y un dientecito de ajo picado. Después empezás a trabajar con capas. La primera capa es de zanahorias cortadas en medio centímetro, las rodajitas, medio centímetro. Es importante el grosor, porque determina el tiempo de cocción, para que no altere el tiempo de cocción. Sobre la capa de zanahorias, pones una capa de tomate cortado en rodajas. Puede ser un tomate y medio, depende del tamaño de tu cacerola. Al tomate lo salás, una vez que lo pones. Después cortás cebolla en rodajas, como para cubrir esa capa de tomates. Después cortás pimiento colorado, pimiento verde, el que tengas en rodajas, las rodajitas, ¿viste? Claro, las rodajitas. Sobre esas rodajitas pones rodajitas de papa cortada un centímetro, o un centímetro, porque la papa es la que te va a determinar cuando el plato está listo. Entonces, chicos, ¿sigo? Sí, sí, sí. Pongo la papa cortada en un centímetro. Sobre la papa vamos a poner pimienta blanca, y yo aquí le agrego el curry. El curry. El curry que hay gente que lo hace, hay gente que lo compra hecho. A mí me gusta una buena cantidad. El que yo tengo lo hizo Luis y lo hizo muy bien, que mezcló las especias. ¿Es Luisito? Sí, es un genio. Y después le pongo un poquito de ají molido y pimentón. Ah, ¿te gusta condimentado o condimentado? Re, recontra. Sobre eso vamos a poner finalmente el pescado. El pescado que previamente lo salamos, y me gusta echarle un poquito de pimienta negra. Ponemos el pescado encima, tapamos la cacerola a fuego lento, y en 40 minutos te fijas si la papa ya está hecha. Si la papa ya está hecha, está el plato. Es importante que antes de los 40 minutos le agregues un poquitito de agua tibia, depende de la cantidad de caldo que quieras. El caldo que sale es alucinante. El juguito que después va a acompañar la comida. No, es el caldo que queda para el plato. No sabéis lo rico que es. Eso mismo, si vos lo envolvés en papel aluminio todo y lo pones al horno, pregunto, ¿no? Porque a mí me gusta mucho el papel aluminio, porque después tirás todo, no se ensucia nada, no queda olor. Y no, pero no se compara a esto. Y déjame dar el último momento. Fabiola Yañez denunció a Alberto Fernández por violencia física y mental. Perdón, por eso me detuve en medio de la receta, porque dije, ¿qué hago? Sí, miramos en el cambio. Estamos con una noticia tremenda. La denuncia la hizo hoy a las 12.10. Qué gran adelanto del querido Claudio Saboya, compañero de esta radio. Sí, sí, espectacular, ¿eh? Luego de su anticipo en Clarín el domingo. Claudio hoy en Clarín, básicamente. Y también habló esta mañana en el programa de Marcelo Longobardi. Confirmaba la idea de que Fabiola analizaba denunciarlo por violencia, por esto que había adelantado él. Y que inicialmente Alberto Fernández había intentado negar. De hecho, a mí me cuentan que Alberto Fernández en las últimas horas se mostraba muy tranquilo diciendo, ya hablé con Fabiola, está todo bien, no va a ser ninguna denuncia. Que bueno, esto es un dardo al corazón de la estrategia de Alberto Fernández. Estamos hablando de un hombre que fue presidente de la nación, que se decía el presidente feminista, que salía rodeado abrazándose por militantes feministas, que se jactaba de haber sido el que había llevado a lograr la legislación para la interrupción voluntaria del embarazo. Y se caen las máscaras porque lo está... El Ministerio de la Mujer y todo eso, sí. Mira vos. Tremendo, ¿eh? Y lo está denunciando su propia esposa. Tenía muy fuerte ya desde la mañana esto y muy importante el trabajo de Claudio, como dice Ignacio, ¿no, Cristina? La verdad que es un trabajo importante y valiente. ¿Por qué digo valiente? Porque el terreno de la vida privada es un terreno difícil para los periodistas. Sí, sí. Porque tenemos que justificar que estemos entrando en un terreno donde lo privado tiene incidencia pública. Y este lo era, pero si vos te metés a esos terrenos de una manera X, podés hacer algo de mucho mal gusto porque están en juego cosas muy delicadas. Y Claudio fue valiente porque, fíjate, te voy a decir algo a riesgo de que sea una primera impresión. Si no hubiera salido la publicación de Claudio, ¿hubiera tenido garantías Fabiola Yañez para denunciar a Alberto Fernández? Claramente, claramente. Das en la tecla, Cris, das en la tecla. Eso rompió lo mismo que pasó con Alfie y Pedro Brieger, que le dio potencia a todas las víctimas sin el apoyo de Claudio, sin el apoyo fundamental del periodismo. Contando lo que había, lo que habían encontrado, yo creo que Fabiola Yañez no se hubiera animado porque el temor que tenía, nosotros hoy lo contamos a la mañana, el temor que tenía reverencial Fabiola Yañez ante la supremacía que tiene como desde el poder un expresidente, hacía que le impidiera avanzar. Pero te digo más, iba a ser, como ellos han hecho política peleándose con la realidad. Exactamente. Entonces, iba a ser un juego de qué palabra vale más. Iba a ser, ¿vale más tu palabra o la mía? Y él iba a tener un montón de voceros diciendo que ella mentía, que era oportunista, que quería plata, lo que fuera. Sí, claro, claro, claro. Y acá es con prueba puesta la cosa, con prueba puesta y con un juzgado, perdón, voy a decir algo más, con un juzgado que no especuló, porque esto, quiero decirlo también, esta información no sale del juzgado. Claro. El juzgado de Julián Ercolini preservó siempre la información. O sea, entonces, esto es importante decirlo porque ellos abrieron la instancia para que ella pudiera tener oportunidad de denunciarlo con la salvaguarda de la Corte Suprema. Total. Pero si Claudio no publicaba esta historia, probablemente ella nunca se defendía. Estaría bueno hablar con Claudio. Sí, sí, vamos a decir lo llamamos. Hoy con Claudio a la mañana, lo dejaba entrever en su relato, Claudio, y yo le preguntaba incluso si esto no podía haber sido... Atención, 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 tengo un último momento. A ver. Se confirma la denuncia de violencia, pero hay algo más. A ver. Se adoptan por parte del juzgado medidas de restricción y protección. Perimetral. Claro. Restricción y protección. Una perimetral para Alberto Fernández para que no se comunique tampoco con Fabiola Yáñez. Muy importante este dato que trae de último momento Cristina. No, pero el planteo que yo le hacía a Claudio, abonando esto que vos contás, Cris, es, ¿no habrá sido o no será una estrategia ante el escándalo del tema seguros para correr y para correrlo a Ercolini? Es decir, vos visibilizando la situación, si Ercolini cometía algún error en el manejo de este tema, era un motivo para que fuera apartado de la causa, de la causa de seguros, que es la que más le preocupa a Alberto Fernández, porque se lo investiga por corrupción. Ahí hay una investigación por corrupción en la que parece a priori que están todos los dedos marcados. Los de su secretaria privada, los del tipo que le prestó dinero en su momento y los del propio Alberto Fernández diciendo, yo me ocupo de un tema, de una gestión para que beneficiaran por temas seguros a un conocido suyo. Mirá, es tan fuerte esto, porque estaba pensando en los cuadernos de la corrupción. Sí, claro, claro. Cómo nos enteramos, cómo llegan por algo en paralelo, estalla una bomba, ¿no? Exactamente. El remisero que había mantenido esos datos y que les pide a un amigo que los guarden y guarda una bitácora del afano. Y ahora, fíjate cómo en una causa donde en un teléfono estás buscando una cosa, aparece otra, y tan delicada que el juzgado no dice, no hago nada, dice, genero la instancia para que la víctima tenga la chance de hacer algo. Bueno, ahora que lo denunció Fabiola, yo me permito contar algo. Ahora, hay que recordar... Perdón, perdón. Perdón, ¿no? Sí. Hay que recordar que Ercolini, esas paradojas de la vida, Ercolini fue discípulo de Alberto Fernández. Claro, claro, claro. Ercolini fue discípulo de Alberto Fernández. Fue amigo, él lo señaló como un amigo. Sí, sí, claro, claro, claro. Alberto Fernández de Ercolini. Bueno, ahora que Fabiola Gianni ya hizo la denuncia, yo me permito contar algo que hablé con alguien del entorno muy cercano de Alberto Fernández en las últimas horas. Yo, obviamente, consultando, uno en el día a día de cubrir una gestión, se te pasan algunos detalles en el vínculo de tensión que tenían. Todos sabíamos esto, pero como era un tema personal, nadie se quería meter demasiado. Hablando con una persona que en su momento me alertó por ese vínculo de tensión, yo le pregunté puntualmente, ¿vos la viste a Fabiola con marcas? Y la respuesta fue sí. La respuesta fue sí. De esta fuente altísima, altísima, diciendo yo no sé si fue en una situación de violencia, pero yo la vi con moretón. Disculpame, la secretaria de Alberto Fernández, que es mujer también, tenía esas denuncias, quizás Fabiola acudió a ella en pedido de auxilio, ¿cómo actuó como mujer? Porque la verdad, te digo, la verdad, vos no sabés, a ver, tenés una mujer que alguien la está golpeando y tal vez sos la única persona a la que le pudo contar que le pasaba esto. Esto no es información, pero sí es, conociendo los protagonistas, yo estoy seguro que María Cantero trasladó esto, no sé si por escrito, por eso digo, no estoy seguro si es por escrito, pero de alguna manera María Cantero le trasladó esto a parte del entorno de Alberto Fernández, a alguien muy cercano también a Alberto Fernández. O sea que hay mucha gente que lo sabía. Sí, lo sabía. Sí, no es solo María Cantero, hay que ver los chats de María Cantero, si con todo el entorno, yo creo que Arcolini, ya no, pero quien investigue debe convocar a alguien que le diga quiénes eran los, el entorno de Alberto Fernández, no hay más de 10 nombres, y de esos chats de Cantero, que probablemente tenga Arcolini, con esas 10 personas, en esa fecha tiene que haber testimonio. Vos sabés que pienso que es que es tafa moral, ¿no? En todo sentido. Sí, claro, claro. Y además demuestra, Cristina, Ignacio y Lucas, una cosa que aquí alguna vez hablamos, ¿no? Muy sensible, ¿no? Muy sensible. La vida privada de los hombres públicos, sobre todo de poder, debe estar también bajo el escrutinio. Es tremendo, ¿no? Porque obviamente, fíjate vos, ¿no? Esto hace a la vida privada, pero también enmarca a un individuo cometiendo un delito aberrante, transformándonos en un individuo de repulsa moral, ¿no? No solamente legal, no es tremendo, ¿no? Pero es que la fiesta de olivos, en la que Fabiola no es la víctima, sino que también participó... Mi querida Fabiola, correcta esa expresión. Claro, también participó de esa estafa, de ese fraude moral a los argentinos. También era eso. No son delitos que estén en el Código Penal, pero son cuestiones que hablan de la persona que ejerce el poder. Exacto. Así es. ¿Entendés? Hablan de eso. Sí, sí. Efectivamente. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque la vida... ¿Viste esas divisiones que se hacen, Cristina, entre la vida pública y la vida privada? Nosotros somos personas públicas, ¿no? Digamos, si nuestra vida privada fuera diferente de lo que fue, seríamos una estafa para la gente. Obvio. Si vos dijeras, mire, sí, pregono la honestidad, pero después voy y hago un acto en mi vida privada. Lo quiero marcar, porque esto hoy que está muy en discusión, ¿no? En esta época de relativismo moral, de la importancia que haya en quienes estén en el poder. O sea, no solamente personas que tengan una ideología A, B, C, que sean honestas en lo público, pero también en lo privado, porque es inescindible una cosa de otra, ¿no? Es inescindible. Ahora, acá me aporta un oyente de esos incondicionales de Rivadavia, que está siempre muy al tanto de todo. ¿Será esa amenaza que le hizo Cristina de que podía mostrar el celular? ¿Habrá sabido algo? ¿Le habrá llegado algo a Cristina respecto al comportamiento privado de Alberto Fernández? Yo tengo algo bastante más... Seguramente. Esas cosas no permanecen en secreto absoluto. Exacto. Sí, lo que pasa es que creo que es todavía más tenebroso lo de Cristina, porque a mí alguien me dijo que ella leía el teléfono de Alberto Fernández. Bueno, por eso. Si lo leía... Va, que lo leía dijo que lo espiaba. A mí una fuente me dijo que Cristina espiaba el teléfono de Alberto Fernández, que tenía la manera de hacerlo. Si lo leía... Que lo que se podía hacer era, no sé, con cinco personas, pero a las cinco personas les pasaba eso, qué sé yo. Si lo leía... Alguien a quien considero fuente calificada. Sí, sí, claro. Por supuesto. O sea... O sea... Se anulan en lo que sabe cada uno del otro, en Cristina y Alberto. Sí, sí, sí. Es como le pasa con Dios dado cabello, porque Cristina no puede decir nada de maduro, porque le tiran un montón de cosas por la cabeza, le se tiran los legados por ahora. Exactamente. Pero la realidad es que... Mirá, ¿te acordás cuando Alberto Fernández lo nomina candidato Cristina? Y empieza a circular un video donde él está comiendo con Fabiola. Sí. Y se enoja por algo que le dice un señor que pasa. Un viejito. Y lo agarra a piñas. Pobrecito. Y que en ese momento nadie dijo nada. Exactamente. ¿No? Bueno, pero ahí era el fan al bicho, el papá de Dylan. Bueno, pero los sommeliers de los perros de Milley. Claro, claro. Los sommeliers de los perros de Milley. Era pañuelo verde, era el moderado, era todo, ¿no? Pañuelo verde, ¿no? Sí, sí. Toda, toda, es muy importante. Los bondi, como dice Eduardo, ¿no? Los bondi no apareció ninguno todavía. No. Los bondi no apareció ninguno repudiendo, ¿no? Chicos, los colectivos, los colectivos que... Los esperpentos que fueron ministra de mujeres, ninguna de las dos. Tremendo, tremendo. Claro, pero vos fíjate, el que se llenaba la boca por haber tenido un ministerio, de la mujer, ahora es denunciado por su mujer por violencia física y mental. El que llegaba a poner fin al patriarcado, Cristina. No, hay Dios. Vos acordate, el primer feminista, el feminista más... Feminista, sí, sí, tremendo. Anoche en Últimas Horas de... ¿Pasés a recordar todo eso? Es tremendo. En Últimas Horas de la Noche vi un editado de todas las veces que Alberto se refirió a la violencia de género. Todo junto lo vi, eran como siete, ocho frases en diferentes actos, en diferentes circunstancias. Y era, y digo, qué cinismo, ¿no? En caso de confirmarse. Y ayer no estaba confirmado. Claro, es que esto es la hipocresía. Ahora hay que creer, chicos, ahora... Al desnudo. Está la denuncia hecha. Yo me remito a lo que recomendaban estos bondis. Todo el tiempo. Hay que creerle a la víctima. Hay que creerle a la víctima. Porque alguien me decía, mirá que si no Alberto Fernández también puede hablar del pasado de Fabiola. Ah, mirá vos, qué bien. Revictimizando a la víctima. Haciendo lo que hizo Spinoza con su... ¿Alguien te dijo eso? Te lo juro. Sí, sí. Te lo juro. Y yo entiendo y yo sé a qué apuntan, pero entonces estafaron juntos a la sociedad. Pero para... Y Alberto no tiene pasado también. Bueno, está claro. No, no, por eso. Yo no me subo a esa. O sea, lo que digo es los bondis estos que aparezcan. Sí, sí. Porque muchas le deben mucho a Alberto. Dios mío. Sí, sí. Es tremendo. Para ese colectivo que lo apoyó ciegamente es tremendo esto. Es tremendo. Realmente. No es una cosa impactante. No es tremendo. Y digamos, primera vez que ocurre que un expresidente es denunciado por violencia. Mirá que habíamos vivido lo de Zulema con Menem y demás, ¿no? Pero, ¿no? Impactante esto, ¿eh? Es impactante. Sí. En cuanto al tema colectivo, la única, que es la más representativa, una de las más representativas, que es Verónica Ginás, ayer tuvo palabras muy duras para con Alberto, de todo. Le dijo, corrupto, mentiroso, inútil, pero además me entero que sos golpeador. Mi querida Fabiola, en esa frase, dice ella, ahí empezó todo. Y tiene razón en ese sentido. Cuando vos decís, echarle la culpa a mi querida Fabiola, ¿no? Eso fue tremendo. Ella dice que ahí es el origen, le termina de cerrar la historia con el diario del lunes. Igual te digo, Luca, yo entiendo Verónica Ginás, reconocida kirchnerista, todo lo que vos quieras. Ahora, cuando estos bondis querían salir a cazar a alguien que no opinaba como ellos, en términos políticos, donde le encontraban una actitud machista, machirula, como quieras llamarlo, salían todas en manada juntas. A tanto a Pedro Brieger, que no hay que darle tiempo, pidió disculpas, como Alberto Fernández, el silencio es ensordecedor. Yo creo que Verónica Ginás habló más por una cuestión suya con Alberto que por este colectivo. Mirá, y si hay alguna mujer que sinceramente creyó en la militancia feminista de Alberto Fernández, si creyó sinceramente en eso, hoy no puede más que sentirse golpeada. Claro, claro. Porque si hubo golpes, también golpeó a esas mujeres por transición. Estafó la confianza de esas mujeres. Si todos nos sentimos estafados al momento de la fiesta de Olivos, toda la sociedad entera, porque nos estaban pidiendo que nos guardemos en medio de una pandemia, y ellos estaban juntándose en un cumpleaños, el primer presidente feminista acusado de violencia de género es un golpe a cada mujer que confió y que depositó su voto. Es una piña a cada mujer que confió en eso. ¿Es así? No, porque además... Porque puede haber mujeres que confiaron con total inocencia y honestidad. Sin duda. Como puede haber gente que por oportunismo se subió al caballito. Sí, te diría que de la gestión anterior la mayoría fue por oportunismo. Sí, sí, sí. Por oportunismo. Y también como enseñanza, perdón, y esto sé que lo van a compartir. Yo recuerdo una nota de New York Times, no estoy hablando del Pasquín de Barraca, estoy hablando del New York Times en la gestión de Alberto Fernández, hablando de Vilma Ibarra, de la señora D'Alessandro, una funcionaria de economía, y de... creo que fue de Elizabeth Gómez Alcorta o de Cecilia Nicolini, alguna de ellas dos, pido disculpas a la que esté nombrando y no estuviera, nombrándolas título principal de New York Times como las tres feministas que enfrentan al patriarcado desde adentro del poder. Sí, sí, sí. Bueno, los fanatismos en el periodismo no son solamente libertarios o anti-kishneristas. Hay... y kirchneristas. Hay también fanatismos periodísticos por banderas supuestamente buenas ejecutadas por personas equivocadas. Sí, sí, sí. Ahora, imagino quién es nombrada, ¿no? Elizabeth Gómez Alcorta, ¿de acordamos, no? Ya mismo voy a buscar para corregir, pero en el fragor, yo en ese momento recuerdo haber visto ese título de New York Times y dije, ¿esta gente qué está viendo desde afuera que nosotros no estábamos viendo? Sí, te voy a preguntar quién lo escribía, porque... Sí, sí, órale. Porque también ahí, viste, uno tiene que hacerse cargo de lo que se termina haciendo por afinidad ideológica y no por apego a la verdad. Sí, bueno, pero un medio titular de esa manera... Bueno, sí, pero también fíjate el descrédito, fíjate el descrédito. Sí, claro. Mirá el descrédito, ¿dónde queda? ¿Entendés? ¿Dónde queda él? No, además, hay que recordar todo lo que queda. Por eso digo, la vida privada y la vida pública de un hombre es inescindible. Todo lo que circulaba, porque aquella vez cuando Cristina mostró el celular, cuando dijo, yo puedo mostrar el celular... Eso fue un mensaje mafioso, Nelson. Tremendo. Eso fue un mensaje mafioso de ella. Tremendo. Le mandó a decir, te leo el celular. Efectivamente, ella sabía lo que había en ese celular, ¿no? Y todo lo que a veces con... Espera, perdón. Sí, perdón. Acá tengo la nota, perdón. La escribió Alisha Aridazani Gupta y Daniel Politi. La verdad no los conozco. Pueden ser excelentes personas, excelentes periodistas. En esta nota, la verdad que no. Estas tres feministas están cambiando a Argentina desde adentro. Foto de Vilma Ibarra, Mercedes D'Alessandro y Elizabeth Gómez Alcorta. Voy a revisar Twitter a ver si alguien dijo algo. Esto era, ya te digo, qué fecha. 11 de mayo de 2021. Mirá vos, increíble. Están cambiando a la Argentina desde adentro, el feminismo. Buen hallazgo de la memoria tuya, porque realmente es ya el mismo título de la nota. Es un escándalo. Es un absurdo. Es una vergüenza, exactamente. Es un absurdo. Es raro que el New York Times, ahí se ve que fallaron los editores regionales, ¿no? No, pero ¿sabes qué también, Nelson? El New York Times... La agenda UOC. Es la agenda UOC, totalmente. Sí, sí, es verdad. Pero, digamos, ¿sabes qué me llama la atención? Porque vos decís, bueno, están cambiando la agenda. Una tarea cuando la realidad era clara. Están cambiando la Argentina desde adentro del poder. La pandemia, encerrado. Impresionante. Bueno, en fin, tremendo lo que estamos viendo. Y yo creo que además, Cristina, Ignacio y Lucas, va a ser impresionante porque acá se acaba de destapar una caja de Pandora. Mirá, Vilma Ibarra no dijo nada. Cuando aparezcan relatos del detalle, ¿no? Leandro Santoro no dijo nada. ¿Quién más me nombraste? D'Alessandra. Elizabeth Gómez Alcorta, Mercedes D'Alessandro. Elizabeth Gómez Alcorta. Sí, la única que escuché yo en estas horas fue, corregime si me equivoco, fue Mayra Mendoza, me parece, ¿no? Sí. Sí, Mayra Mendoza, pero bueno, que ya antes despreciaban a Alberto Fernández. Un silencio estrepitoso, ¿no? Un silencio estrepitoso. Tampoco dijo nada Gómez Alcorta, no, no. Sí, mira, porque insisto, Cristina, Ignacio, va a ser muy impactante cuando conozcamos los detalles del hecho, ¿no? Sí, bueno, y eso... Es impactante de por sí, digo, el detalle, ¿no? Es que sí, teniendo en cuenta lo que avisó Claudio, que hay fotos, que hay mensajes, ¿me entiendes? O sea... Sí, 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 claro, 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 claro. Hay evidencia. No, 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 tampoco dijo nada Victoria Donda, que habló del INADI. Ah, no, no, no habló Victoria Donda. No, habló del INADI en general. El país se va a pique, pero cierran el INADI y sacan a los trolls a festejarlo. Pero no, de este tema no dijo nada. No, no, no. A ver si Cristina dijo algo, porque viste Cristina también. Ah, a mí me tiene bloqueado, ¿no? Si tenés el gusto de fijarte. No, a ver, no, tampoco, tampoco. No, no, posteó una foto en un edificio... Gabriela Cerruti no tuiteó nada, tampoco. Por Dardés me acuerdo que se... Había fila. Sí, sí, había fila. Porque hay golpeadores buenos, abusadores buenos y abusadores malos. Si piensa como el kirchnerismo... Hay dictaduras buenas y dictaduras malas. Exacto, sí, claro. Y dictablandas. Y no lo digo, y viste que muchas veces se utiliza, no, bueno, no estamos festejando, estamos justamente repudiando la doble vara de la que tanto habla el kirchnerismo. Sí, claro, claro, claro. Igual vos sabés que... Porque además, porque además, seguramente esto, no seguramente, esto lo sabían. Se imaginan ustedes que Ignacio que cubre gobierno, estas cosas, Ignacio, son imposibles de tapar. Porque en la Quinta de Olivos está la custodia, están los Moss, al margen de las fotos y demás. Está gente que circula, digamos, no es que es un lugar donde hay dos personas nada más, ¿no es cierto? Claro. Pero ¿sabés qué, Nelson? En este tema, yo recién estaba viendo el momento en que ellos presentan al bebé. Sí, ¿te acordás? Que aparecen los dos caminando como si... Parecía que llevaban una bolsa de las compras, no un bebé. Sí, sí, sí. E iban, escuchá este detalle, iban descoordinados en el andar y parecían chocarse el uno con el otro. Todo lo gestual de esa pareja informaba que no había una pareja. Claro. Absolutamente. Que tenían ese percance de tener esa criatura y de no poder moverse de su cargo de donde estaban porque él estaba en un cargo alto del gobierno. Pero ahí, vos acordate que ella estaba cursando su embarazo cuando salta el escándalo de la fiesta de Olivos, que salta un año después. Entonces, un año después, ellos siguieron fingiendo que habían hecho la cuarentena de las buenas personas, ¿no? Hasta que nos enteramos de toda la mentira. Sí, sí que... Y luego empezaron a caer las fichas de dominó de la mentira, que fue la mentira de la pareja, la mentira de todo lo que había detrás, querida, mis queridas Fabiola. Entonces, esto, el deterioro, no te extrañe que las palabras de Aníbal Fernández... ¿Qué va a ser? ¿Cómo había dicho Aníbal Fernández? Por Dios. Sí, sí. Que la fajaban. ¿Qué quieren? ¿Que la faje? ¿Qué quieren? ¿Que la faje? Al mes, Aníbal Fernández fue designado ministro. Raro. Ministro, sí, sí. Raro. ¿Al mes de esa frase? Sí, sí, efectivamente. Lo premiaron con un ministerio. Fue brutal. Bueno, no lo había relacionado. No lo había relacionado. ¿Se acuerdan? Como decía Cristina, todo tiene que ver con todo. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que la faje? Imagínate. Claro. Ante el hecho brutal de lo que fue mi querida Fabiola, Alberto Fernández, ustedes recuerdan el silencio de Cristina. O sea, eso lo hubiera hecho cualquier otro, Macri, cualquier otro, Cristina hubiera estado a la cabeza, ¿no es cierto? Que lo hubiera crucificado, ¿no? Bueno, miren, veo, hablando de Bondis, el periodista, periodistas argentinas, tuiteó contra el INADI, contra el cierre del INADI, mientras el gobierno local se jacta al cierre definitivo del INADI, Inglaterra enfrenta una ola de violencia y un clima de tensión que fractura la convivencia social. Tuiteó un montón de cosas, pero no, contra Alberto Fernández, en un tema tan sensible, no, todavía no están analizándolo, deben estar evaluando. Tal vez hay muchas, no todas, porque esto es muy heterogéneo, pero hay muchas tal vez que le deben mucho a Alberto, no sé. Si no, no se entiende por qué tanta cautela. ¿Sabés qué pasa? Estaba pensando cómo tenés que ser para bancarte, salir a decir que sos el superhéroe de las mujeres y luego volver a tu casa y darle una trompada a tu mujer. Bueno, el cinismo, el cinismo. Porque eso te describe muchas cosas, ¿entendés? Sí, sí. Eso te describe muchas cosas. No, hay muchas otras cosas que seguramente vamos a saber, ¿eh? Digamos, porque también es, la violencia es la violencia psicológica. Bueno, la denuncia es por violencia física y mental. Y psicológica, ¿no? Que esa es la física, las dos cosas, es tan violenta como la otra, es tremenda, ¿no? Porque vos tenés que convivir con una persona así, ¿no? Y sí. Muy fuerte, muy fuerte. Realmente estamos todos impactados, creo. Sí, sí, por supuesto. Y siguen llegando informaciones. A ver, es que esto no tiene que ver con si te cae bien Fabiola Yáñez o te cae mal. No, claro, claro, claro. Es simplemente... Precisamente eso. No tiene que ver con si coincidís o no con su pensamiento político, con si te gusta como periodista o no, con si... Esto tiene que ver con si es verdad que un presidente de la nación le pegaba. Sí, sí. Porque si no, estamos a un punto de escuchar a los que dicen, pero usaba la pollera corta, ¿entendés? Claro, claro. Sí, sí, sí. Es que bueno, es por ese lado que yo planteaba esa cautela respecto a Guarda, con que la estrategia no sea revictimizar a la víctima, queriendo endilgarle situaciones del pasado que nada tienen que ver con una situación de violencia física y o mental. Claro, claro. Es impactante. No, no, muy fuerte, muy fuerte porque además está el tema de la evidencia, claramente, esto que estabas marcando, porque estas denuncias, por supuesto, hay que presentarlas con evidencia, ¿no? Así que la verdad que estamos frente a una situación de un impacto shockeante, ¿no? Porque además te termina de decir, mirá en manos de quién estuvimos, ¿no? No, ayer corrieron unas imágenes en las redes. Sí, yo algunas vi, pero obviamente no sabía si era... ¿Sabés lo que me pasa a mí con este tema de las redes? Entonces, que nunca, no sabés hasta qué punto una imagen pudo haber sido tocada. Estoy por hoy menos, todavía con la inteligencia artificial tremenda. Entonces, acá... ¿Te acordás que esa era la duda de la foto de Oligo? ¿Te acordás que en principio, por eso se demoró unas horas? Entonces, acá, las fotos, como pasó con el caso de Kate Middleton, hay maneras de saber si una foto fue tocada y hay pericias para analizar el material. Acá, acá, porque yo quiero ser muy clara en esto, hay un juzgado, hay un juzgado que actuó con el caso, y quiero... Que actuó con el caso resguardando la situación, y cuando ya te dicen resguardando la situación es porque la tienen comprobada. Y sí, claro, por supuesto, por supuesto. O sea, entonces, acá se comprobó algo y se abrió una causa reservada. Por eso yo ya ayer decía, de esto no hay duda, pero aparte de eso, el periodista que lo informa dice, hay cuatro fotos, hay mensajes, ¿entendés? O sea... Sí, totalmente. Ya ayer, al margen de leerlo a Claudio, por supuesto, de quien nunca dudamos, y la caridad, ¿no? Es un periodista espectacular. Es que además, yo me acuerdo, ya es la... tal vez en la vida, la segunda vez que le toca tenerlo a Alberto Fernández en foco, la otra vez fue con Romina Piccolotti, ¿no? Y todo lo que sufrió por eso. Bueno, ya ayer, te voy a confesar, cuando leí la, entre comillas, defensa que hizo el abogado de Alberto Fernández, ya dije, acá hay un caso, si se comprueba, si Fabiola denuncia o no, no lo sabemos, pero estaba claro que había sustancia ahí para algo más grave. Y acá, escucha... Porque, viste, el autor dijo, bueno, no, hubo una discusión fuerte, una discusión para que sea motivo de denuncia, tiene que ser una discusión de pareja violenta. Y no desmiente el mensaje, ojo. De palaclaro, efectivamente. Dice, no, fue un desahogo. Te digo algo que me está escribiendo alguien y es verdad. Ahora, ¿alguien de seguridad de presidencia, custodios, alguien la habrá cuidado de los golpes? ¿A quién le habrá pedido ayuda? ¿A la policía? Qué heavy todo. Toda la seguridad en Olivos y que nadie te pueda ayudar. Bueno, hablando de a quién le pidió ayuda, Sandra Borghi, nuestra colega de TN, que dio el anticipo, muy interesante, el anticipo de la denuncia concreta, lo dio Sandra en TN, está contando, contó hace instantes, que Fabiola Yañez habría ido a ver a Elizabeth Gómez Alcorta, por entonces, ministra de la mujer, de los pañuelos verdes de Alberto Fernández, y que Elizabeth Gómez Alcorta no la atendió. Me da escalofrío. Entonces, si esto se corrobora, este adelanto que da Sandra Borghi, que tiene siempre muy buena información, Sandra, si se confirma esto, todavía más... Es complicidad con el golpeador. Exactamente. Totalmente. Tremendo, yo no lo puedo creer. Qué locura lo que estás diciendo. Yo no salgo de mi asombro de todo, del silencio de los Bondi, del silencio de las periodistas, del silencio de tantas que se llenaron la boca hablando de la violencia de género. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Solo se puede entender si hay, no digo connivencia, pero sí que hay demasiados favores que atender para con Alberto Fernández. Si no, no entiendo, no se entiende. Ahora, esto es muy fuerte. No lo están acompañando hasta la puerta del cementerio, Alberto Fernández. Lo están acompañando hasta la tumba. Hasta adentro. Con este detalle de Gómez Alcorta, porque si esto se confirma, y si Gómez Alcorta sabía de esto, yo no sé si no está entrando en falta de cumplimiento de los deberes de funcionario público, ¿no? Bueno, claro, claro, por supuesto, claro. No, lo que acabas de decir es absolutamente así, Nelson, porque ese era su cargo, era ministro de la Mujer. Claro, 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 qué fuerte. A ver, mirá, ayer hablábamos con los chicos cuando terminó el pase, dos minutos, a veces intercambiamos alguna palabra. Yo les decía, ¿se acuerdan cuando me crucé al aire con Alberto Fernández? Que él no tuvo un umbral de contención para mostrarse como abusivo en su posición de poder, porque él pensó que yo me iba a asustar, y entró por ahí, a ver, ¿por qué no usa? Me empezó a cancherear, y una persona que tiene conciencia de su restricción, más que lo está viendo un montón de gente, no hace eso. No, no. Le ganó el shock interno. Tenés que ser así, o sea, el tipo es así. Le ganó eso. Y la impunidad, ¿no? La impunidad de saberse en ese momento que era el que iba... Pero si haces eso, frente a todo el mundo, en la televisión. Claro. Estoy tratando de buscar ese tenso cruce que fue... No, pero no, eso no es nada. No, no, pero grafica el nivel de patoterismo. Sí, claro que sí. El nivel de patoterismo. El dato de ese cruce, Cristina, fue el tono. El tono. Porque vos podés decir, tenés una discrepancia como, mire, Cristina, el tono. Sí, pero de ahí, viste que de ahí a pegarle a una mujer hay mucha distancia. Tremendo. Mucha distancia, lo que... Sí, sí. Qué sé yo. Sí, por supuesto, es tremendo, ¿eh? No quiero, no tiene nada que ver, pero digo, a mí lo que me sorprendió fue que fue tan natural, ¿entendés? Sí, sí, claro. Fue tan natural. Y no es que es así con hombres y mujeres, porque vos podés decir, bueno, el tipo que... No, no, no. Trump es con... Bueno, Trump también es otro. Mirá, la línea... Tuiteó Manuel Adorni. La línea 144 está abierta a las 24 horas para asistir a todas aquellas personas que sufren violencia por motivos de género. Fin. Pone Manuel Adorni. Dando a entender de qué tanto que se habló de que este gobierno iba a quitar algunas cosas, no las quitó. Y obviamente tiene una alusión al tema. Y me quedo con una cosa que quizás viene ya de mucho tiempo, lo hablamos ayer fuera de micrófono, Cris, los tuits de Alberto, antes de ser candidato a presidente, que en todo momento surgieron, que en todo momento se veía como algo gracioso en teoría y que hoy, atando cabos, une una cosa con la otra. Muchas respuestas a mujeres de manera muy violenta, muchas respuestas a haters también, pero de una forma que me parece que no era la correcta, no era la adecuada para una persona que ocupaba un cargo en el Estado. Es que, ¿sabés qué pasa? Alberto Fernández se había ido del kirchnerismo, era el peor enemigo de Cristina, pero actuó el papel de presidente progre que no era porque tuvo la oportunidad de su vida, porque de otra manera no hubiera llegado a ningún lado y pasó desde el llano, por una decisión perversa, de una señora perversa, a ser presidente de los argentinos. La primera estafa fue de Cristina, y la segunda fue de Alberto, y cuando te estafa la primera, las otras estafas vienen por continuación, porque el que miente con lo primero miente todo, y el tipo mintió en todo, mintió en decir que iba a venir a unir a los argentinos, mintió en un montón de cosas que dijo, mintió en la cuarentena, mintió con lo de la mujer, mintió con lo de las mujeres, mintió con todo, mintió de principio a fin, fue un presidente de mentira, ¿entendés? Eso es lo que pasó. No era feminista, al parecer no era honesto. No, no, es un hombre que engañó a todos, ¿eh? Que se engañó a todos. Pero el presidente Ripley, qué sé yo. Sí, 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 efectivamente. Lo que pasa es que tiene mucha gente que también lo es cómplice, ¿no? Sí. Bueno, Sindu, ahí pusiste, Cristina, otro de los temas, por eso decía, cuando empiecen a conocerse los detalles, primero de los hechos en sí, segundo, cuando Fabiola, si habla, cuente. Bueno, yo de esto fui a verlo a fulano, fui a verlo a vengano, de esto supo me perengano, y además, ojo con esto, ¿no? Porque esto que marcaba Ignacio, que ya tenía algún colaborador o alguien funcionó importante en el entorno que lo sabía, marca un silencio cómplice en relación a esto, ¿no? Bueno, y todo tiene que ver con todo, digo, no hubo un pronunciamiento de estos pañuelos, de los bondis, de lo que pasó, no ahora con Alberto Fernández, de lo que pasó el 7 de octubre en Israel, con miles de mujeres vejadas, abusadas, violadas, secuestradas, encima estos colectivos con ideología antisemita, son antisemitas. Venimos, venimos, estamos viviendo la degradación de todos estos colectivos. Es el feminismo selectivo. Exactamente. Si sos judía, te pueden violar con total tranquilidad. Totalmente, totalmente. Si sos progre y te golpea alguien que me cae bien, no, no lo voy a criticar, tiene razón él. Si sos progre y te golpea alguien que macrista, libertario o que rechaza el kirchnerismo, ah, es Satanás, antes de que sea... Si es maduro, no es dictador. No, no, si es maduro, no es dictador. Bueno, hay dictaduras buenas, hay dictaduras malas. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Realmente impactante. Estamos viviendo un hecho histórico. Lo histórico no siempre tiene buena connotación, ¿no? Pero esto es una cosa realmente... una bisagra, ¿eh? Y sí, porque aparte muestra otra estafa política de un hombre que llegó al más alto cargo del poder en la Argentina. Y la verdad que todo es un boomerang. Lo que no se hace bien es un boomerang. Es así. Es un boomerang. Efectivamente, ¿no? Amigos, los voy a dejar... Ah, es un profesor de la facultad. Sí, bueno, no, ni hablar, ni hablar. Profe de Derecho. Ni hablar, ni hablar. Nosotros estamos viendo canales de noticias, pero me están informando un colega, un periodista amigo, que en todos los canales han cambiado sus temas instantáneamente. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, cambió la agenda esto. Magazine, programas que estaban con otros temas están con este... Sería bueno agregar siempre a lo que se está contando, violencia de género, que Alberto Fernández está siendo investigado por corrupción, por tráfico de influencias en el marco de la causa de los seguros. No hay que perder de vista eso también. Y que antes de irse del gobierno dijo que a él nadie le podía decir que le habían hecho una denuncia por corrupción. No toqué un peso, no toqué un peso. O sea, ni honesto ni feminista parece. Nada, nada. No, de lo peor. Realmente, ¿no? Hasta mañana, chicos. Yo los dejo, ni me di cuenta que estábamos en el pase. Casi que me quedo hacer... No, no, no. Bueno, es la realidad. Quedate dos minutos más que ya vienen dos tantas y nos vamos. Me voy con Nacho. Sí, sí, sí. Totalmente. Y esto creo que es la riqueza que vivimos en Rivadavia, ¿no es cierto? Sí, sí. Para beneficio de la gente que nos puede escuchar con esta... esta atención sobre un tema de impacto, insisto, histórico. Tremendo. Así que un gusto, Cristina. Un placer, Nelson. Un abrazo. Beso grande. Hasta luego. Leandro es un piloto de avión comercial.